Yo solo quiero decir que para que están tirándonos tanto Si total al final somos cubanos Lo que hay es que ayudarse y no explotarse Analicen y a ver que pasa al final entre nosotros Rai Cuba El AGC Pa' que no vengo a tirar Si todos somos cubanos Rai Cuba El AGC Pa' que no vengo a tirar Si todos somos cubanos Rai Cuba El AGC Pa' que no vengo a tirar Si todos somos cubanos Rai Cuba Vamos relajarnos Pa' que vamos a bajarnos Esa tiraera Vamos relajarnos Lo que hay que unirse No empina en narices Porque estoy tranquilo Que faltan matices Si hay heridas Borras y cartices Yo no quiero bronca Pa' que no se dice En la unión está la fuerza En la unión está la fuerza Solo te pido Que analicen El AGC El AGC Pa' que no vengo a tirar No se impone No se impone No se impone No es cuestión de creaciones Si todos somos familia Echa el record para allá Y dice El AGC 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 El AGC